A continuación a un locutor que durante 30 años ha construido una sólida carrera profesional en las ondas. El ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada en radio es para Tony Clapés de Rack U y se lo entrega en persona Javier Sardá. Buenas noches. Antes que nada, gracias, entre otros, a Javier Sardá, uno de mis grandes maestros. Salgo en medio, salgo en medio. Como ministro interior, soy Jorge Fernández Díaz. Muy buenas noches a todos. Les traigo unos informes de la UDEF. Señores del país, ¿les interesan? Están fresquitos los informes que traigo. Tengo de más, tengo de roto. Disculpe, disculpe. Estaba diciendo que agradezco a mis maestros, a todos aquellos que han colaborado, sobre todo que han trabajado conmigo durante tantos años. Gracias también a todos aquellos, este ondas va por ellos, por todos los profesionales de la radio que trabajan en la radio o que han trabajado en la radio y que, de momento o nunca, han tenido la opción de ganar un ondas. Muchísimas gracias. Va por ellos. Gracias, señores del jurado. Gracias al señor Nobel por este premio extraordinario. Bueno, vale. Abans que el Constitucional visca a Catalunya... Iure, perdó.